A partir de 2015, Apple decidió eliminar la manzana retroiluminada de los MacBook, MacBook Air y MacBook Pro. Apple nunca dio una razón oficial, pero sí que podemos hacernos una idea de lo que llevaron a esta retirada del logo. Apple lanzó por primera vez la manzana retroiluminada en 1999 con el Apple PowerBook G3, en concreto el de tercera generación. Por cuestiones de diseño, en esta generación Apple quiso darle un toque diferente iluminando el logo de su tapa exterior. Y era raro, porque cuando abrías el ordenador la manzana se veía boca abajo y a pesar de esta sensación a la vista, algo extraña, tuvo bastante éxito. A partir de este momento, todos los MacBook llevaron la manzana retroiluminada en la parte exterior de la tapa y eso sí, con la manzana boca arriba como la conocemos hoy en día. Con el paso del tiempo, esta manzana iluminada empezó a ser altamente reconocida en todos los lugares, desde parques, universidades o lugares de trabajo, por su fácil identificación y su universalidad. ¿Quién no conoce una manzana blanca y luminosa a lo lejos en la oscuridad? En 2015, Apple decidió que había llegado el momento. La manzana había cumplido su cometido, ser un elemento potenciador de la marca Apple y llevar la manzana a ser uno de los símbolos con más valor de reconocimiento a nivel mundial. Se fue retirando de manera gradual, primero con el MacBook de 2015, luego el MacBook de 2016 y finalmente el MacBook Air en 2018. ¿Pero por qué? Hay varias razones que lo explican. Mucha gente cree que Apple lo quitó porque gastaba batería y es algo erróneo. La manzana se aprovechaba de la luz de la pantalla LED para mostrar su iluminación y solamente estaba usando algo que ya se iba a iluminar para brillar, por lo que no es correcto que gastara más batería porque no tenía luz propia. De hecho, si cambiábamos el brillo de la pantalla, cambiaba el brillo de la manzana. Una de las razones de la retirada ya la hemos explicado y es que dar a conocer la marca ya no era necesario. Es evidente que cualquiera que vea una manzana lo relaciona con un producto de la marca de Cupertino. De hecho, los diseños de Apple son tan reconocibles que la compañía ya no necesita insertar el logo en alguno de sus nuevos lanzamientos, como los iMac 2021 con el frontal totalmente limpio, los AirPods Max que no tienen logo o los AirPods adoptando un diseño minimalista donde el exterior habla por sí mismo. Otra razón bastante lógica de su retirada puede ser que si se ponía una fuente de luz fuerte detrás de la tapa de la carcasa trasera, se podía observar el logo en la pantalla frontal justo en el centro. Hay gente que ha llegado a demostrar esto y aunque no pasaba muy habitualmente, con intención podría suceder. Algo que no dejaba en buen lugar a Apple y tenía el potencial de hacerse viral. Si además se utilizaba el equipo en exteriores, podía causar que la gente que buscaba realmente precisión en los colores se viese afectada por este efecto. La tercera razón que podría explicar esta retirada es el diseño de las nuevas pantallas de los MacBook. Y es que Apple sabía que las pantallas iban a ser cada vez más finas debido al avance de las nuevas tecnologías y esto significaba que debía ser cada vez más robusta para evitar daños. El hueco que existía en la pantalla para albergar el logo podía ser un obstáculo, así que decidió sustituir la manzana retroiluminada por una lámina de aluminio, algo que aumentaba claramente su rigidez. Al final parece que todo apunta a que la razón real fue esta última y es que el cambio lo provocó la forma en que los LEDs retroiluminaban la pantalla del MacBook de 2015 en adelante. Este fue el efecto que cambió el diseño interno de este componente en concreto y del teclado y diseño en general. Siguiendo la misma filosofía de diseño, le siguieron los MacBook Pro y por último el MacBook Air, todos con el nuevo tipo de pantalla y por lo tanto sin la manzana retroiluminada. Cuando esto dejó de ser posible, como es obvio, se eliminó este icónico elemento. Así que también fue una forma de estandarizar en este sentido la estética de sus equipos, tanto iPhone como MacBook y iMac. Así que chicos, hasta aquí acabamos de llegar al final de este vídeo. De verdad que me gusta mucho que os esté gustando también a vosotros esta nueva sección. Si os ha gustado, si os ha parecido interesante y habéis llegado hasta el final, valoro muchísimo que puntuéis el vídeo y que dejéis un comentario acerca de vuestra opinión de esta decisión. Así que muchísimas gracias y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!